¿Cuándo lo hicieron? Vamos llegando aquí del aeropuerto, ya venimos a la ciudad de Medellín Vamos cruzando un túnel, aquí el señor nos va a hablar un poquito de él Acabamos de pasar un túnel que tiene aproximadamente 8.3 kilómetros Inaugurado en octubre del año 2019 Este túnel cortó el camino de Medellín con el aeropuerto más o menos en media hora de camino Nos venimos a un restaurante aquí, restaurante Hacienda Vamos a probar cómo están los platillos tradicionales de por acá Pero pedimos algo para empezar Que son estas, ¿Cómo se llaman? Dijeron Antojitos Antioqueños Antojitos Antioqueños Sabroso De papa Son para antes de que lleguen los platillos Ya llegaron los platillos, camarada, les vamos a decir Tenemos mucha hambre, por cierto, porque no hemos comido a mediodía Nos agarró el vuelo de Bogotá para acá y no comimos, no nos dieron ni agua Es muy cortito el vuelo de Bogotá hacia Medellín y no nos alcanza a dar ni agua Pero bueno, queremos desquitarnos Y ahora sí llegaron los platillos Este es el zancocho de aquí de Medellín Como lo ven viene un caldo con papa y carne de res Y acompañado con esto, plátano, elote, aguacate, arroz Y este que tenemos acá es un platillo también muy tradicional aquí Que se llama ajiaco Que es pollo parece, ¿no? Pollo Es pollo y va acompañando también aguacate, arroz, crema de leche Y esto, me acuerdo, ¿qué es? Arepa Arepa, hace arepa Sí, son los platillos más tradicionales Este es un... Pues es el tradicional de aquí del restaurante Pero trae de varios guisos, ¿no? Es, este... Se llama la hacienda Trae chicharrón, trae plátano Trae huevo, trae arroz Esto, la verdad, no sé qué sea Son como chorizos Es chorizo, son chorizo Y aguacate Y aguacate Y acá también pues son los mismos platillos ya Sí Bueno, a disfrutar camaradas Hay que probarlo Cuando vengan acá No dejen de visitar algún restaurante Donde les puedan servir los platillos tradicionales por acá Ánimo Empezamos a hacer el recorrido del tour Aquí en Medellín, Colombia Un clima muy agradable Estamos hablando de una ciudad de 3 millones promedio de habitantes Este es un lugar que hay que visitar Que es la Comuna 13 Vamos a ir viéndola durante el tour ahorita en la mañana Si ves que son casas en las calles dentro de las calles Todo esto es Comuna 13 Quebró la historia que un tiempo estuvo Acá parado O resguardado No sé cómo le llamen Por la guerrilla Y por Todas las cosas malas de acá de Medellín Que no dejaban entrar personas Estaba muy complicado todo Aquí nos dirigimos al metro A conocer un poquito del metro también ¿Compré el boleto? Sí Para recargarlo Muy bien Aquí vamos entrando Vamos a entrar a lo que es el metro Vamos a subirnos ahí al teleférico Para que vean lo bonito que funciona esto aquí en Medellín Es algo muy Pues muy valioso y muy bueno que tenga la ciudad Para el transporte personal ¿Verdad? Vamos adentro Ella es nuestro guía ¿Su nombre? Carolina Lópera Carolina Ella nos va a estar acompañando durante el tour acá en Medellín Durante este día Saludos Este cable se realizó para los panamericanos juveniles que hubo aquí en la ciudad de Medellín Se instaló como solución de movilidad porque resulta que los chicos se ubicaron en algo Que se conocen como las villas olímpicas Fueron urbanizaciones que se construyeron para que ellos estuvieran durante el tiempo Que se hicieron los deportivos aquí en la ciudad ¿Qué pasó entonces? Para ellos tenían una tarjeta especial Cogían el cable y nos dejaban en la estación del estadio Donde eran las actividades deportivas Entonces la facilidad fue mucha Aquí si vienes es un recorrido Vienes allá anda agarramos No sé si le llame terminal o como se le llame Llegamos hasta acá hasta la parte alta Aquí no te bajas Si quieres puedes bajarte pero No nos vamos a bajar Y aquí damos vuelta Damos vuelta que ya regresamos a donde lo tomamos inicialmente Está muy bonito el recorrido como vieron Vamos a ver ahora el regreso Damos vuelta que ya regresamos a donde lo tomamos inicialmente Damos vuelta que ya regresamos a donde lo tomamos inicialmente Aquí terminamos ya el recorrido que ya nos vamos a bajar a seguir caminando y conociendo aquí lo que es la Comuna 13 Saludos a la cámara Muchas gracias Gracias joven Tienes que venir a ver este lugar Vale la pena ese paseo Medellín, Colombia Muy bonito Muy bonito Muchas gracias ¡Gracias! 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 Este es el libro de la Comuna. Este es el libro de... Sí, cuentan sobre toda la autoridad de la Comuna, operaciones militares, algunas cositas como de la Comuna. El libro lo sacó un policía, que le tocó oír lo que fue la operación Orion, siendo policía. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá tenemos los grafitis medellanos de la Comuna. Recuerden, les voy a hacer una aclaración. Esto no es grafitis, esto es muralismo. El grafitis es más que todo el lettering. La letra. Esto viene siendo realismo carácter, ¿cierto? Muralismo. Cuando son letras, hay muchas formas de pintar este lado. Está por el blog. Miren este men. Esto es... Olio. Olio, ¿eh? Sí. Eso es de muchas maneras de pintar. Algo... Lo que quieren pintar. O poner, no sé yo, de través de los cuales significan algo. Sí. Acá pintan personas de la Comuna, como personas externas, ¿cierto? Es el mirador de la Comuna 13. El mirador es ese pelado que mira mucho. No, mentira. Mentira. Es este letrerito, en el cual se pueden tomar una moto bien bacana. En el cual está... Peñato, mi hermano, ¿cómo estás? Y se la pueden llevar de recuerdo en el celular, o la pueden imprimir si ustedes desean. Hacemos lo que conocen el mirador, muchachos. Mucho gusto, gracias. Es el mirador. Hola. Este helicóptero es una imagen de que simula de cuando hubo aquí la guerrilla y las cosas que pasaron aquí. En la violencia y la delincuencia. No se muevan. Vamos, detrás de mí. ¿Tienes una foto allá, Cayena? Vamos acá a disfrutar una limonada porque hace calorcito. Parte de la caminada, se saca mucho calor y hay que refrescarnos un poco. Esta es una limonada de café. Vamos a probarla, a ver a qué sabe. ¡Salud! Una rica limonada de café. Una rica limonada. Si vienes a la Comuna 13, tienes que probarla. Ánimo, saludos. Se te va a quitar el calor, el hambre y la sed. Y después te tomas una cerveza grafitis. Además, da energía para seguir caminando acá. Riquísima. Riquísima. Yo nunca había probado hace 50. Se me olvidó la cerveza. Ya se me olvidaron las cantidades. Toma una 13. Ok, ok. Yo, yo, empieza a grabar. Que yo improviso. Soy un carnicero. Pisa siempre descuartizo. Porque soy todo un titán. Se vino para atar como una 13. La gente es Sinaloa. Culecán. Así es que vengo yo. Tirando buenas rimas. Soy una garbimba. Al pana le dicen. Isquecarechimba. Yo soy un jugador que desparte la tibia. Se vinieron a patar en medalla o en familia. Así lo hago yo. Siempre en el vaivén. Porque rapeando para soy como un tren. Así es que yo lo hago con mucha nitidez. Díganme cómo está la limonada de café. Esta cool. Esta chida. Cierto que sí. O yo que rapeo y soy un buen MC. Me moto encima del beat. Soy todo un demonio. Diga, ¿quién quiere ponerse la sobra del cuello? El matrimonio. Así es que vengo y lo hago con el partero. Muy sencillo. Yo la limonada de café. ¿Qué está pasando? Así es mi hermano. Se terminó la improvisación. Yo como todo un veterano. Amigos. Son felices mis amigos. Eso es insano. Son felices. Pero ni por las putas me como un gusano. Ajá. Por lo que pasó. Voy a conocerme bien este. Vamos a entrar a este museo pues. Es importante que vengas a visitarlo. Que vengas a conocer. Aquí lo que es el museo de Fernando Botero. Adán y Eva. La misma escultura la vamos a ver afuera. Y el edificio que yo les estaba contando. Y aquí para tener una apreciación de las esculturas. Más fácil. Luego nos vamos a ver abajo. Aquí se maneja una. Pues no sé si creencia o como llamarle. Que Botero hace esta escultura. Y que si tú le tocas y le sobas. Su pene. Te va a dar muchos años. Más de fertilidad. Esta escultura de Botero. Tiene algo muy chusco. Que se dice. Que si tú tocas el miembro. El pene vaya. Te va a dar más años. De virilidad. Que si es que hay que tocarlo. Pues no voy a hacer. Para que nos de más tiempo. Aquí tenemos a Fernando Botero. Aquí estamos en la plaza Botero. Donde vamos a ver las esculturas. Como se dan cuenta. Puras personas voluminosas. Que hacía. Y aquí también está. Lo que encontramos ahí adentro. En el museo. Algo de eso también hay acá. Lo agarran un ratito. Y ganan 50. Y todas las esculturas son así. Allá vemos un caballo. Todo lo que hacía. Lo hacía así. Pues aquí no dicen. Que es gordito. Sino voluminoso. Que para el caso da igual. Acá está un caballo. Acá está otra persona. O sea perdón. Es un caballo. Un jinete. Que también la escultura. La hizo igual. Gorditos. Puro voluminoso. Y aquí en la misma plaza. Puedes. Venir y comprar. Tus recuerdos. Aquellas artesanías. Que puedes venir a. Adquirir aquí. Sí. Aquí puedes comprar. Todo eso de recuerdos. Para llevar allá. Atravesaron esa cordillera. Por debajo. Por un túnel. Que mide más de 8 kilómetros. Toda esa zona periférica. Todo lo que ustedes ven. Aquí hacia arriba. Se llama. El cinturón de pobreza. ¿Por qué? Porque la gente. Migró del campo. Desde el oriente. Y se acentuó. En la zona rural. De la ciudad. Por eso. Las construcciones. Se ven de manera irregular. El desarrollo. De la ciudad. Se dio aquí. En el centro. Todo esto es el centro de la ciudad. De ahí venimos. Aquellos edificios que hay acá. Sí. El edificio inteligente. Que pasamos por el edificio inteligente. Ahí queda. Plaza Mayor. Y el parque. Los pies descalzos. Centro de la ciudad de Medellín. Plaza Botero. ¿Cierto? Sí. Hacia el norte. Es donde se ven. Las unidades de vivienda. De un estado socioeconómico. Un poco más bajo. Eh. De una. Eh. Edificación diferente. Esta es una vista panorámica. Acá de. Medellín. Y ahí enfrente. Tenemos el cerro. Cuando veníamos del aeropuerto. Cruzamos. Por abajo. El túnel. Ese cerro. Un túnel de ocho kilómetros. Muy bonita la arquitectura. Muy bonito. Medellín. Esta es una vista panorámica. Nos encontramos en un cerro. Donde está la planta. Purificadora. Del agua. Con la que abastecen acá. En Medellín. En el centro de la ciudad. Que esto viene siendo también. La cordillera central. De Medellín. Así se le llama. Aquí está el pueblito paisa. Aquí de Medellín. Vamos a bajar allá a verlo. Un sien escritón. En el distinto. Qué relaxing. Hay unaソun. Un sien escritón. ¿La fotoes? No 여러분 esta tomando la foto. Ve. Dígana la foto a las señoritas. 좀 secze them. Las fotos aos ustedes. Estamos acá en el Pueblito Paisa De acá de Medellín, Colombia Para ustedes Se van a tomar de a dos Se lo van a tomar los seis El Pueblito de Medellín Este se construyó en representación Para que el turista viera Cómo fue Los pueblos antioquianos De aquí de Antioquia, Medellín Para eso fue diseñado Y para que el turista vinieramos a ver Y observar cómo era En aquel tiempo la construcción Bueno camaradas Nos despedimos de Espero les haya gustado Nos despedimos de acá de Medellín, Colombia Espero les haya gustado este video Y vamos rumbo a Cartagena Ahí les estaremos Llevando otro videito más allá Allá vamos a playa Más divertido Más a gusto pasar un par de días por allá Saludos No te olvides de suscribirte a mi canal Rey Manuel Pescando Y no te olvides de darle like Ánimo, saludos